Martes 1 de agosto de 2023. Tres mensajes del Evangelio de hoy, tomado del Evangelio de San Mateo, capítulo 13, versículos del 36 al 43. En aquel tiempo, Jesús dejó a la gente y se fue a casa. Los discípulos se le acercaron a decirle, acláranos la parábola de la cizaña en el campo. Él les contestó, el que siembra la buena semilla es el hijo del hombre, el campo es el mundo, la buena semilla son los ciudadanos del reino, la cizaña son los partidarios del maligno, el enemigo que la siembra es el diablo, la cosecha es el fin del tiempo y los cegadores los ángeles. Lo mismo que se arranca la cizaña y se quema, así será el fin del tiempo. El hijo del hombre enviará a sus ángeles y arrancarán de su reino a todos los corruptores y malvados y los arrojarán al horno encendido. Allí será el llanto y el rechinar de dientes. Entonces, los justos brillarán como el sol en el reino del Padre. El que tenga oídos, que oiga. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Querida familia, hoy el Evangelio nos habla sobre el mal en el mundo y la palabra de Dios viene a iluminarnos sobre esta terrible realidad y a asegurarnos que al final el Señor siempre triunfará. Vamos a meditar tres mensajes. Primero, ¿por qué Dios permite el mal? Segundo, Dios vencerá el mal definitivamente. Tercero, el sufrimiento unido a Dios. Vamos con el primer punto. ¿Por qué Dios permite el mal? Hoy la liturgia nos regala la explicación de una parábola que vimos a lo largo de la semana pasada, la parábola del sembrador y la cizaña. En el Evangelio de hoy, en la explicación, el Señor dice, la cizaña son los partidarios del maligno. El enemigo que la siembra es el diablo. El Señor ha dicho que este mundo que Él ha creado bueno, este mundo que Él ha hecho con tantas bendiciones para nosotros, ha sido de alguna manera contaminado por el mal. El mal es una realidad. El dolor es una realidad. Tanto el mal físico como el mal moral existen y sería una insensatez negarlo. La pregunta entonces es, ¿por qué Dios permite el mal? La respuesta cristiana a esto encuentra su origen en el pecado original, y así dice el catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 403. Siguiendo a San Pablo, la Iglesia ha enseñado siempre que la inmensa miseria que oprime a los hombres y su inclinación al mal y a la muerte, no son comprensibles sin su conexión con el pecado de Adán y con el hecho de que nos ha transmitido un pecado con que todos nacemos afectados y que es muerte del alma. Hasta aquí el catecismo. Entonces ya tenemos una primer luz. Dios no quería el mal para la humanidad. Dios en principio no quería ni la muerte ni la enfermedad. Y por supuesto no quería el pecado. Y sin embargo, en el pecado de nuestros primeros padres, en el abuso de la libertad de nuestros primeros padres que les llevó al pecado que llamamos original, se encuentra la raíz de todo aquello que sucedió aunque Dios no lo quería. Y aquí viene una segunda reflexión respecto a esto. Hay que saber que Dios nos hizo libres. Y también dice el catecismo en el numeral 311 que Dios ha respetado la libertad de su criatura. Por eso podemos pecar. Y por eso podemos hacer mal a otras personas. Entonces, el pecado original por una parte, pero también el uso de nuestra libertad. A través de nuestra libertad terminamos dañando a muchas personas. A través de nuestra libertad terminamos hiriéndonos a nosotros mismos. Y aquí sobre todo nos referimos al mal moral. Al mal que produce el pecado. Pero existe un mal que no es propiamente moral y es el mal físico. Es aquel mal en el que no interviene mi voluntad. Una enfermedad, por ejemplo. Un accidente. Una catástrofe. Que alguien muera. Obviamente me refiero a todas estas cosas cuando no hay intervención de la voluntad humana. Cuando no ha habido alguien que ha propiciado esto. Pero es que estas cosas suceden. El hecho mismo de vivir ya nos hace vulnerables a todas estas realidades. Pero, amigos, sabemos que Dios de un mal saca un bien mayor. Y así lo decía textualmente San Agustín. Porque el Dios Todopoderoso, por ser soberanamente bueno, no permitiría jamás que en sus obras existiera algún mal si él no fuera suficientemente poderoso y bueno para hacer surgir un bien del mismo mal. Así que San Agustín. Y podemos recordar lo que dice el apóstol San Pablo en la Carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 28. Todo sucede para el bien de los que aman a Dios. Entonces, ya tenemos muchos elementos para discernir por qué Dios permite el mal. En primer lugar, lo permite, pero no lo ocasiona. En segundo lugar, el pecado original tiene allí mucho que ver. En tercer lugar, la libertad que Dios nos ha dado. En cuarto lugar, Dios de un mal siempre saca un bien mayor. En todo caso, no siempre es fácil llevarlo al corazón. Esto lo podemos entender desde la razón, pero a veces cuesta entenderlo en el corazón y para ello se requiere una gracia de Dios bien especial. Una gracia que tenemos que pedirle continuamente. Cuando vengan los momentos difíciles, cuando el mal físico o moral golpea la puerta de nuestra vida, tenemos que ponernos de rodillas y decirle al Señor, aquí estoy. Aquí estoy, Señor. Quiero ser fiel aún en el dolor. Quiero ser fiel aún cuando el maligno venga y siembre cizaña en mi vida. Sé que Tú has sembrado buena semilla y, sin embargo, también me veo afectado por la cizaña. Ayúdame, Dios. Segundo, Dios vencerá el mal definitivamente. El Evangelio concluye diciendo que entonces los justos brillarán como el sol en el reino de su Padre. El Evangelio nos llena de esperanza porque nos dice al final Dios siempre triunfará. Este propósito también dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 3.14 lo siguiente. Creemos firmemente que Dios es el Señor del mundo y de la historia. Pero los caminos de su providencia nos son con frecuencia desconocidos. Solo al final, cuando tenga fin nuestro conocimiento parcial, cuando veamos a Dios cara a cara, nos serán plenamente conocidos los caminos por los cuales, incluso a través de los dramas del mal y del pecado, Dios habrá conducido su creación hasta el reposo de ese sabat definitivo en vista del cual creó el cielo y la tierra. Hasta aquí el Catecismo. Amigos, el Señor vence al final. Siempre. Y como ya lo hemos dicho en otras meditaciones, al final todo saldrá bien. Y si no están bien las cosas, tranquilo, todavía no es el final. Esto lo digo muy convencido en medio de esta situación que estamos viviendo. Es allí donde la fe es consuelo. Es allí donde la fe es certeza. Es allí donde la fe es seguridad. Estos momentos difíciles no son tiempos para alejarnos de Dios. Al contrario, qué maravilloso. Qué maravilloso tener fe en momentos como estos. Qué maravilloso tener alguien en quien creer. Qué maravilloso tener alguien a quien amar. Qué maravilloso sentir la cercanía de Dios y de nuestros hermanos en la fe. Tercero. El sufrimiento unido a Dios. Y para concluir, quisiera hablarles de algunos de los frutos que espiritualmente podemos sacar del sufrimiento. No vayan a pensar que el sufrimiento es querido por alguien. En sí mismo, el sufrimiento sigue siendo algo objetivamente dañino, objetivamente mal. Algo que nos daña. Y los cristianos no es que amemos el sufrimiento. Los cristianos amamos a Dios. Y si amando a Dios sufrimos, entonces sufrimos con amor. Pero es a Dios a quien amamos. Cuando se une el dolor a Cristo, cuando Cristo Redentor es la base de nuestra existencia, entonces aún esa cizaña que se ha sembrado en el mundo, aún esa cizaña que quiere ahogar la semilla, nos puede servir como camino para llegar al cielo. En primer lugar, el sufrimiento nos ayuda a reparar. A reparar por nuestros pecados. Nos ayuda también a acercarnos a Dios cuando nos configuramos con Cristo. Muchas veces es en los momentos de dolor y de sufrimiento los momentos en los que más cerca de Dios estamos. A veces cuando gozamos de excesiva salud, de muy buenos privilegios, económicamente todo bien, cuando todo marcha perfecto, tenemos la tentación de ir alejándonos de Dios. También el sufrimiento unido a Dios nos ayuda a desprendernos de las cosas de la tierra. A ver la fragilidad de nuestra propia existencia. Nos enseña también la humildad. Hemos creído que lo podemos todo. Hemos creído que somos invencibles y de repente el sufrimiento nos postra que somos frágiles, que sólo Dios es el que es. Nos enseña también a practicar misericordia. Porque cuando uno ha padecido, entonces puede compadecer a otra persona. Pero también nos enseña la misericordia de Dios que siempre es cercano con el que sufre. Fortalece nuestra voluntad. Porque cuando las cosas son difíciles, entonces los hombres son fuertes. Tiempos difíciles hacen hombres fuertes. También purifica y prueba el verdadero amor. Vamos a ver. Amo a Dios sólo en las buenas y cuando vienen las malas todavía le amo. Es allí, en las malas, cuando el verdadero amor se prueba. Finalmente podemos decir que el sufrimiento unido a Dios nos configura con Jesús y con María. Nuestros amores que también sufrieron y que sufrieron santamente. Y si ellos, santos, perfectos, inmaculados, sufrieron. ¿Quiénes somos nosotros para protestar por nuestro sufrimiento? Oremos. Amado Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque tu palabra ilumina nuestra mente. Porque esas preguntas difíciles, esas preguntas acerca de la existencia del mal, del dolor, del sufrimiento, del porqué de todas estas cosas, reciben respuesta a través de tu revelación. Hoy entendemos, Señor, que el mal no es algo querido por ti. Hoy entendemos que el mal es algo producido por nuestra libertad mal utilizada. Te damos gracias también porque nos aseguras que ese mal se acabará definitivamente. Que tu reino se instaurará en todos los corazones. Te suplicamos que podamos ser instrumentos de misericordia para otras personas, para aquellos que sufren, para aquellos que están solos y desamparados. Finalmente, Señor, ofrezco todos mis sufrimientos, todos mis dolores, todas aquellas cosas que significan angustia para mí, las uno a tu cruz bendita y las ofrezco para tu gloria y honra y para el bien de las almas. Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras. Amén. Recordemos entonces. Primero, ¿por qué Dios permite el mal? Segundo, Dios vencerá el mal definitivamente. Tercero, el sufrimiento unido a Dios. Compromiso. Vamos a pedir en el Santo Rosario de hoy por aquellas personas que se encuentran sufriendo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.